La música La música es una de las cosas más grandes que me han pasado en la vida. Un reencuentro inesperado desde otra óptica y dimensión. Un enorme misterio que siempre empleé desde un lado del espejo y que ahora puedo moldear como un alfarero. Ha sido todo tan inesperado que es mayor la magia de cada experimento. Todo el día ando con melodías, sonidos, acordes en la cabeza. Anoto cosas, olvido cosas, recompongo cosas gracias a la electrónica. Es un regalo en esta franja de mi vida. Un inmenso regalo cósmico, pues nada me parece tan asombroso para el alma y el cerebro humano como el enigma musical. Lo que sugiere y despierta en nosotros. El ser humano hizo música en las cavernas. Y así hasta hoy. En conexión y muchas veces arrebatado como si algo superior conectara con él. Ese abandono de la creatividad, ese momento de flujo cuando uno está fundido con los sonidos, descomponiendo, recomponiendo y estructurando, es un proceso de tal elevación de la conciencia que me siento privilegiado solo por asomarme a esta otra cara profunda del latir de la vida. Nada pretendo en mi viaje musical. Nada me importa el resultado concreto. Solo la creación. Solo atisbar en esos instantes del creador que construye algo que nunca antes estuvo. Me parece el mayor de los premios. Mis conocimientos son pocos, pero mi entusiasmo es mucho. Llego a esto como alguien que ni siquiera lo soñó. Si además alguien siente cosas, percibe el eco de este particular viaje, le proporciona algo bueno, mejor que mejor. Pero en el fondo es una odisea personal. Cuando no se quiere más que tocar eso, aunque sea toscamente el misterio del sonido, todo adquiere tintes extraños y fascinantes. Ya nada lo escucho igual. Ni una hora, ni un pájaro. Ni las notas más bajas de una canción. Todavía es una banda sonora de la que me siento parte. Siempre creí en la música como antena del alma. Pero desde hace tres años lo compruebo en este reto y peregrinar individual. Hay muchas cosas por las que merece la pena haber vivido. Trabajar con la música sin otra pretensión que ensanchar el alma y la conciencia, la sensibilidad y la percepción. Es una de esas cosas por las que dar gracias. Pues he escrito esto en Instagram hoy. Tengo un café en la mano, mucha leche, poco café. Estoy delante de los sintetizadores del Corp GMS20, del ARP Odisei 2000, de la pantalla A, del lugar donde paso las horas y las horas en un extraño arrebatamiento. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, forma parte del proceso creativo también, quizá. Yo que he sido un hombre siempre vinculado al misterio, como bien sabéis, resulta que el mayor misterio, uno de los más grandes que me reservaba la vida, era el poder adentrarme en la música. Esto que escucháis de fondo es Lynx, que es una de las canciones que más me gustan, que he hecho. Es un poco homenaje al primer Vangelis, ¿no? Pero evidentemente yo no tengo mucho conocimiento. Es una historia bonita la de por qué me metí en la música. Como siempre digo, quizá pueda ayudar a otros o pueda motivar a otros, porque en mi vida ese transmitir la pulsión a otros me parece importante. Tampoco sé si soy yo referente de nada como para recomendar nada a nadie, pero hay cosas que hacemos en la vida que surgen así. Uno se ve impelido a hacerlo y no sabe bien por qué, ¿verdad? Pues yo me siento quizá más reconfortado internamente si veo que alguien no solo disfruta más o menos de una cuestión musical-artística, sino que le puede ayudar a, tanto si es en su campo u otro, a animarse. He sido un animador toda la vida, ¿no? Yo decía que había vidas que merecían ser vividas, recordadas, sentidas, que merecían la pena, ¿no? Para mí esto es de lo más importante que me ha ocurrido y como tenemos confianza, os lo puedo contar, ¿no? Nadie se va a escandalizar, bueno, quizá algunos sí, por estas reflexiones. Vamos a poner ahora Children's Worlds, ¿vale? Que es una que hice pensando, no sé por qué, en las caras de Belmed. Ya veis qué cosas, cómo es el proceso creativo, ¿no? Tiene la portada que puedes encontrar en cualquier plataforma. Tiene una de las caras más impresionantes de Belmed que yo recuerdo. Vamos a ponerla en vivo. Mirad. A ver qué os sugiere, amigos. Son una serie de voces de niños. Intercaladas. Esas voces yo las he ido deformando una y otra vez hasta conseguir lo que llamaríamos una textura, ¿no? Que a mí me agrade o me diga algo, que es lo más importante aquí. Esto que veis son muchas capas, multicapas, de pistas de sonido que se entremezclan y generan una especie de eco, ¿no? De pronto, oyendo esta música, que son las cosas que ocurren con la magia del sonido, pues se me ocurrió meterla para el síndrome, para ciertos momentos del documental del síndrome. Y yo creo que le encajaban. Bueno, sabéis, yo nunca pretendía hacer música y no pretendo agradar a nadie ni ganar nada. Con esto yo no gano absolutamente nada. Pero le he dedicado más horas en los tres últimos años seguramente que cualquier otra cosa. Fijaos qué curioso, ¿no? Cuando la gente o mucha gente está metida en el ámbito de lo rentable haces las cosas... Lo he dicho muchas veces, ¿no? Si uno quiere rentabilidad, anunciaría Pan Bimbo, o anunciaría Pastas Gallo, o anunciaría los coches, o anunciaría todo lo que nos llega cada mes, por fortuna. Quiere decir que los anunciantes nos quieren mucho, ¿no? Yo no soy mejor ni peor por no hacerlo. No lo hago porque en mi vida siempre, y he tenido la fortuna en los últimos años de poder permitírmelo, he querido estar experimentando y explorando, ¿no? Os quiero decir que uno no busca un pelotazo musical, ni... En esto no hay dinero, y si lo hubiese sería maravilloso, como todo. Pero uno no busca eso, y sin embargo, en los últimos tres años he estado más tiempo que en ningún sitio aquí, desde donde os hablo ahora mismo, componiendo cosas como esta, ¿no? Quizá porque he estado tan alucinado, tan increíblemente asombrado, de que yo pudiera moldear, como digo, como un alfarero el sonido, que no me lo creía. Sí que era muy consciente del poder de la música, he estudiado la música en la prehistoria, he estudiado la música en los primeros pueblos de la humanidad, he estudiado las músicas tribales, las músicas chamánicas, siempre desde fuera. Vamos a poner otra. Venga, por ejemplo... Humo, ¿vale? Alguna que no sea muy fuerte. Esta, curiosamente, tenía que ver con una serie que hice para los amigos de YouTube, del canal Premium de Humo, y de pronto tú ves que encaja con otra cosa, que ese es otro misterio, ¿verdad? ¿Por qué encaja con otra cosa? Os voy a contar un experimento que estoy haciendo, que sigue siendo un poco secreto, pero que es sumamente interesante. Si os interesa la música y el misterio, hacemos este programa en Esperados, ¿parece? Esta música le pega al humanoide que estáis viendo, ¿verdad? Es una creación, un bucle de Guillermo León, que me encanta. Muchas veces compongo, viendo estos bucles que me preparan Guillermo o Sergio, unas imágenes hipnóticas. Fijaos, es curioso, esto no lo he contado. Y yo voy componiendo, mirando esa silueta negra que estáis viendo, que es el ser humano solo ante su misterio, o es un ser de otro mundo que nos escucha, ¿no? Es muy curioso hacer esto con las músicas que uno ha creado. Seguramente para grandes músicos profesionales, si yo no me puedo equiparar, muchas de ellas tendrán todo tipo de... de falta estructural, de falta de conocimiento. Ahora, lo que sí que no falta es el entusiasmo, las ganas. ¿Por qué? Supe desde muy joven, desde que empecé con 17 años en la radio, supe perfectamente que la música iba a ser uno de mis aliados. Y he sido un sonorizador toda la vida. Por ejemplo, cuando ponía estos... estas notas, estos acordes, en los planos de los mercadillos, del síndrome, el reportaje que hicimos de la intoxicación, uno sabe que dice, Eureka, esta es la música que tiene que ir en este momento. Y como todos tenemos ego y tenemos algo de vanidad, me hace mucha ilusión, por ejemplo, que en YouTube, que veis que ahora estamos metiendo muchas cosas, cuando oís 3 minutos, la microserie de 3 minutos, muchos hablan de la música. Para mí eso es un orgullo que supera cualquier cosa. ¿Por qué cuento este monólogo? Porque creo que puede serviros a algunos que hacéis cosas que, entre comillas, no son tan rentables, o no son prioritarias. Con el trabajo que todos tenemos, que yo tengo la fortuna, o sea, yo tengo que dar gracias a Dios, y al cosmos, y a la fuerza de la vida, todos los días tengo que dar, porque puedo trabajar de lo que me gusta, y he trabajado toda la vida de lo que me gusta, eso es un milagro. Tampoco puedo culpabilizarme, ¿no? Sentirme mal por eso. He tenido esa fortuna. Por tanto, quizá una parte del pago es transmitir a otros que también puedan hacer cosas, aunque aparentemente no sean prácticas. Si yo dedicase el tiempo que dedico a la música, a hacer publicidad, a hacer otros programas, a producir otras cosas, a dar charlas, a acudir a los eventos que me invitan, a ser embajador de marcas, ganaría mucho más dinero. Creo que en tres años, con toda la música que he hecho, habré ganado 400 euros o algo así, porque te dan los derechos por subir plataformas, cosa que tampoco lo esperas, o sea, te da para una cena, ¿no? Una cena en tres años es lo que yo he ganado con la música. Me da exactamente igual. Es lo que más feliz me hace. Lo que más en sintonía con el misterio me tiene ahora mismo. Y puedo confesarlo aquí entre amigos. No hay nada, ni la televisión, ni los programas, nada. Y la televisión y los programas que yo hago me encantan. Disfruto, aprendo, las entrevistas, la investigación, la búsqueda. Ahora nos hemos metido en los NFTs, porque Sergio y yo amamos crear, amamos diseñar. Y para mí era una oportunidad de volver a meter música en ellos, ¿no? Y yo entiendo que la gente no lo entienda. Es que es natural que no lo entiendan. Es natural que siempre vean una visión práctica en las cosas. Es natural. Eso solo lo hace más excepcional. Eso solo hace que tú sepas que estás haciendo algo que los demás no harían. Si tuvieran la oportunidad de tener tiempo para diseñarlo en cosas mucho más rentables. Este es un modos. Como veis, son músicas muy experimentales. Músicas no para todo el mundo. Músicas que acompañan otras imágenes. Músicas que pueden generar curiosidades en el cerebro. Y os prometo que al final os doy... Para mí es un pelotazo, para mí es un pelotazo, pero os cuento una cosa de un estudio que estoy haciendo con las músicas. Lo mínimo que puedo contar por el momento, porque estamos trabajando en ello, ¿no? Os quiero decir que durante tres años, desde diciembre aproximadamente, noviembre del 2018 hasta ahora, yo he pasado miles de horas componiendo, creando, buscando sonidos. Me paso noches enteras viendo cómo suena una cosa con otra, cómo conjuga. He intentado aprender de compañeros a los que he frito directamente. Nacho Navarro, mi amigo Menelaos, pianista griego, mi amigo Roberto Llore, del que mando un enorme abrazo, que está el pobre en el hospital ahora con COVID. Mi amigo Oscar, compositor de Cuarto Milenio, en fin, un montón de amigos a los que yo he intentado exprimir preguntándoles cosas. Luego te das cuenta de que uno ya hace su libreto. Yo no puedo volver, o sea, no he estudiado Solfeo, puedo estudiar algunas estructuras, me falta muchísimo en ese aspecto. Mi música es totalmente experimental, totalmente orgánica, porque carece del conocimiento de alguien que haya estudiado de verdad la música desde el principio. Y en ciertos momentos he intentado anclar cosas, he intentado ajustar cosas. Tengo una gran relación con Javier Moragón, uno de los biógrafos de Yamiche el Yard en España, que hizo ahora una versión con su grupo TD13 de Algo 4 y no lloré porque, vamos, no sé, qué sensación cuando alguien interpreta un tema tuyo y lo hace mejor, como ellos. Bueno, pues tengo mucha relación musical, porque lo que me importa es el misterio de la música. Lo que me importa es saber qué fuerzas gravitan cuando uno oye una canción y como esta, por ejemplo, que más que una canción, esto es una especie de banda sonora, una especie de sonorización. Yo estoy mucho más cerca de un sonorizador quizá que un museo convencional, pero al final lo que me importa, como digo, es el proceso creativo. Cuando estaba en la cadena SER yo enseguida quise aprender de los técnicos. Éramos el programa que mejor nos llevábamos con todos los técnicos, con Javier Rodríguez, con Noel, con Geray, con todos. Aprendíamos de ellos, Antonio Bravo, aprendíamos de ellos y yo veía cómo manejaban el sonido. Ellos no eran músicos, pero ellos modulaban el sonido para que el programa fuese de una forma o de otra. Y ahora os puedo contar, mira, hay una que es Lament, que es solo un lamento ahora, vais a ver un lamento nada más. Fijaos esto era para un para un mini reportaje. Fijaos qué cosa. Esto evidentemente no tiene sentido, pero he escuchado mucho rato genera en los hemisferios cerebrales algo, porque es otra de las cosas evidentemente que he querido estudiar. El impacto en los dos hemisferios, en la sincronización de las ondas cerebrales con cierto tipo de músicas. Esto han experimentado otros también, pero yo incluso lo he llevado a la computarización. Luego os explico. Esto es un poco una confesión. Resulta que yo me fijaba y me quedaba con ellos y enseguida aprendí a ser técnico. Desde el año 2003 aproximadamente yo ya preproducía todo Milenio 3. Es decir, en directo había un técnico, pero yo había preproducido. Ningún periodista se ponía a ninguno a editar, ninguno. Y lo pueden decir en la cadena SER. Algunos técnicos les molestaba, les parecía un poco de intrusión, ¿de acuerdo? Que hace este niñato aquí, os habló hace 20 años, metiéndose él a producir, él a cortar, él a editar, él a sonorizar. Conocía a muchos muy buenos y pudo hacer, pudo aprender. Entonces me he dado cuenta que yo tenía muy clara la fórmula. Mucha gente se ha quedado con mis historias por un sentido. Porque sin darse cuenta inconscientemente iban acompañadas de una banda sonora concreta. Perdón, le he dado con el café al micrófono. No era una historia contada sin más, era una historia que iba acompañada de algo, aunque sea un lamento como este. Entonces ocurría la conjunción algo que es difícil de explicar y que las imágenes, por eso no hay imágenes aquí ahora en este programa inesperado, este podcast visual inesperado, solo está este, esto que estáis viendo, este ser que representa todo lo misterioso y el espacio y las luces. ocurre que en el receptor, por eso la radio es muy difícil de batir, se ha producido una conjunción, ¿de acuerdo? Entre lo que se narra, lo que se dice y lo que se interpreta cerebralmente. Esta quizá la conozcáis algunos porque es algo uno. Vamos a escucharla un poquito. Esta es mi pasión por la música cósmica, ¿no? Esta quizá la habéis visto en la sección que yo hago de algo y la hice un verano. Y la verdad es que cada vez me gusta más, oye. Está a un nivel un poco más alto y con esta canción se me ocurrió el concepto. Algo. Tras leer algunos libros de ufología crítica que daban vuelta al aire a muchos conceptos que yo tenía, dije, esto lo voy a contar. Algo uno, que sabéis que tiene cinco partes. Bueno, para quien lo quiera y no lo sepa, en Spotify, en Apple Music, en todo esto están mis músicas, ¿no? Esta suena más potente, ¿veis? Está grabada mucho más fuerte, ¿eh? Pero me gusta, me gusta. Es un poco un homenaje a Yamiche Ljar, evidentemente, ¿no? Lo que estoy haciendo ahí es, subo y lo bajo, es modular un poco el sonido, ¿no? Y es intentar que genere algo en el espectador, en el oyente. De pronto, el humanoide en la montaña y tú dices, los visitantes. ¿Cómo va a ser lo mismo contar con otra música que de repente, ese niño del barrio de Torreblanca en Sevilla se encontró con la figura junto al poste de la luz eléctrica? Pensó que era un vecino, pero no. Al aproximarse ya en pleno día, junto a una luz misteriosa, descubrió la cabeza bombada. ¿Quién era ese ser? y el niño corrió rápidamente hacia su grupo de amigos y aquella sombra inmensa, mucho más oscura de nada de lo que hubiera visto antes, se giró lentamente y simplemente se desvaneció. pero vamos a ver cómo va a ser lo mismo voy a cambiar otra vez, ¿vale? Hemos tenido una mínima interrupción pero no pasa absolutamente nada, agajes del oficio. Aquí estoy, en la cabina de mando, aquí continuamos. Evidentemente lo que os quería expresar es que un empleo de la música concreta que para ti sugiere algo que sea la clave va a generar lo mismo posiblemente en muchos cerebros. Yo me he dado cuenta de que en la radio muchas veces la música era empleada casi por compromiso o con códigos muy estándares, ¿no? Tal cosa tiene que sonar a esto, tal otra, a veces eso bueno, posee cierta lógica pero yo me convertí desde mucho antes de ir a Milenio 3 en un experimentador de las músicas. Le daba tanta importancia, mínimo 50% relato a 50% la música, mínimo. Muchas veces la música es muy superior al relato. Pero hay el criterio, es decir, no es algo regalado, el criterio es que tú sepas qué música va. y así tuve el éxito que he tenido en la radio, tuvimos todo el equipo, pero yo era el que elegía todas las músicas, dónde iban y por qué. Y ahí tenéis la respuesta de por qué, por ejemplo, Milenio 3 u otras cosas que hemos hecho llegaron tan al fondo, no es sólo el contenido, era lo que en la neurona vuestra se expresaba en la conjunción emocional, terrorífica, de suspense, lo que queráis, entre la música y la palabra. Bien, pues dicho esto, pasamos a otra fase de mi vida, que es la de la televisión, estrés relativo, ¿no? Yo creo que trabajamos mucho, pero si no trabaja en lo que le gusta, creo que puedo tener poca queja. Y resulta que ese amigo Cristian Llorente, que también me ha ayudado mucho, el que empezó a hablar de la posibilidad electrónica de trabajar con librerías, trabajar con efectos, trabajar con sintetizadores. El día en que yo supe que uno, gastándose un dinero, es decir, nada de lo que he hecho con músicas repercute, digamos, en una sola compra de un instrumento, ¿no? De los que estuviera rodeado. Insisto en esto porque es importante. Yo creo que es diferente entrar en algo buscando algo concreto, que es lícito, y es muy diferente el camino de la exploración puramente artística. Como decían aquellos, el arte por el arte. ¿Pero por qué? Porque el arte está dentro de ti y te influye, te invade, te genera otra perspectiva vital. Yo estoy más conectado al misterio que nunca de la vida por la música. Como decía en Instagram, es que ya nada oigo igual, nada escucho igual. Busco las armonías de todo, ¿no? ¿Por qué está hecho esto así? ¿Por qué esto suena así? ¿Por qué la naturaleza suena así? ¿Podré trasladar yo esto a una partitura digital? Alguien diría, si yo tuviera manager que no he tenido nunca, alguien diría, y alguien dirá, por eso te ha ido bien o mal, o yo qué sé, todos tienen manager, ¿no? me pondría en la cabeza otros muchos proyectos que seguro que yo enfocaría con entusiasmo porque esa es mi arma. Es totalmente contraproducente en el momento nuestro de máximo esplendor no estar haciendo libros o no estar haciendo muchas más cosas y pasar la mayor parte de mi tiempo libre delante de unas teclas que he aprendido poquísimo a poco, que no soy bueno en melodías, no soy bueno en acordes, me faltan muchas nociones, pero todo eso es nada comparado con el placer increíble de cuando alguien crea algo, de cuando tú mismo has logrado crear estas mismas cuerdas que suenan ahora, ¿no? Cuando yo intentando emular a Vangelis o un poco homenaje hacía sobre varios fondos estas strings, estas cuerdas donde hay violina no yo voy hay varias cosas deformadas para que sonaran espaciales, cuando sonaba esto yo os digo que era el tipo más feliz del mundo y que por estas cuerdas por haber creado esto de la nada sea bueno o sea malo o sea peor me da igual lo que a mí me ha proporcionado por eso ya me merece la pena haber vivido, ¿no? como decía aquel podría morirme ahora mismo y me hubiera merecido de la pena no hubiera cambiado nada que increíble a los 50 años prácticamente poder tocar con tus manos el mayor misterio que te ha ayudado a ser quien eres consciente e inconscientemente qué increíble aventura poder a tu manera mejor, peor no emular sino intentar crear espacios sonoros que no son sino misterio como os digo desde el principio del tiempo y eso lo he sabido muy bien el ser humano ha tenido la música como conector la música no era solo ornamental no solo era popular para el esparcimiento sino era la forma profunda chamánica brujeril sacerdotal de conectar con lo otro cuando uno lee biografías de los grandes maestros Bach Wagner Brahms Mozart Beethoven se dan cuenta uno de que siempre aseguraron estar conectados con la altura cuando el arrebatamiento de un proceso de pura inspiración les llevaba esto puede ocurrir a un escritor a un pintor a cualquiera que haga su oficio de artesanía ese desaparecer uno pues se sentían casi al dictado de algo más fuerte que ellos poder siquiera atisbar eso en este mundo que vivimos poder tener esos momentos de recogimiento yo creo que me han producido una visión diferente sobre el todo no veo nada igual la música ha sido mi terapia ante muchas cosas que he vivido la música ha sido mi salvación ante muchas cosas que he vivido la música es mi gran ilusión no pretendo absolutamente nada si a alguien le gusta maravilloso si a alguien le disgusta que le vamos a hacer lo que piensen de mi no es asunto mío yo en ejemplo de ser humano dedicado a los misterios de lo que no entiende de lo que la sombra le fascina me he zambullido algunos me decían oye que valiente si no sabes por qué publicas estos temas hay gente que lleva años y no publica bueno yo quiero compartirlo por si a alguien le produce sensaciones con el doctor Pertierra estoy haciendo un trabajo sobre lo que producen estas músicas que ahora mismo escucháis y otras en el hemisferio en los hemisferios cerebrales alfas beta gamma diferentes ondas cerebrales que se sincronizan o no con ciertas músicas no es algo espontáneo casual que pasa con las ondas cerebrales que hoy se pueden medir perfectamente cuando se escucha ciertas músicas en eso estamos y estamos muy sorprendidos que bonito contar con entusiastas como el doctor Pertierra que lo dan todo para ayudarte pero creo que ahí estamos cortados por el mismo patrón estamos nosotros asomándonos a algo os podría decir por resumir que yo que siempre he perseguido las luces en el cielo los seres extraños como este que nos mira los misterios de la historia al final uno de los grandes 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 misterios era el de la música lo que supone para el alma humana el latido que nos da el extraño sobrecogimiento fascinación que nos embarga cuando escuchamos algo y poder estar en ello os imagináis lo que significa poder proporcionar algo que vaya un documental con tu música que vaya un algo como ahora va a sonar con tu música eso es un premio increíble y a veces en la vida si se puede tenemos que darnos cuenta que hay pequeñas grandes cosas mucho más importante que lo que racionalmente nos puede ofrecer más fama más dinero más prestigio más seguridad os habla alguien arrebatado por la música absolutamente esto es algo dos cuando yo veo que mi amigo Manu Rodríguez o Manu Romo hacen una recreación como saldrá mañana y suena esto y yo veo una imagen del caso de Domene de Grenoble de Permanon de lo que sea como lo imaginé ¿cómo es posible esta magia? ¿cómo demonios ese crío que todavía me creo con 10 años que casi en su mente oye estas músicas a su manera relacionándolas con el misterio ¿cómo hemos llegado a esto? y luego escucho algunas cosas y no sé bien cómo las he hecho tengo que volver a revisar para poder reproducirlas de nuevo es un misterio el de la música no es del todo tuya no es del todo tuya y a veces quieres hacer una cosa y eso llamado inspiración te lleva por otro lado que no esperabas y entonces es como cuando decían los grandes maestros que sí sabían de música que se sentían fundidos con lo otro que se sentían casi escribas de lo otro como decía aquel escéptico yo no creo en Dios pero claro tengo un problema existe Bach era una forma de decir que aquello parecía una transmutación divina el lenguaje musical puede proporcionar tal cosa que quizá estemos ante uno de los artes más elevados que nos diferencia del resto de especies este ser humano increíble este cerebro increíble es capaz de hacer algo que está a la altura de los dioses cuando yo componía y creaba esto con estas teclas que tengo delante y estos aparatos y estas ruedas yo imaginaba la carretera el coche solitario el rostro del testigo y la aparición de aquel triángulo luminoso en definitiva yo que soy muy agradecido procuro serlo vinculo eso a a la suerte es volver a dar gracias y compartirlo con vosotros con un puñado de amigos algunos me entienden el verdadero misterio en mi vida quizá en el ecuador de mi vida a los 50 años o quien sabe porque uno nunca sabe que va a pasar con la vida me ha proporcionado esta magia increíble que yo no esperaba estoy seguro que vosotros también tenéis magias increíbles que no esperabais cosas vocacionales que son importantes para vosotros como siempre os digo ánimo adelante que nada os frene emplear una parte del tiempo ahora que hay tantas formas de pasar nuestro tiempo no lo abandonéis un milenario en twitter una red donde a veces hay tanto odio tanto ataque a todo lo creativo a cualquiera que a cualquiera que quiera estar en vanguardia hacer cualquier cosa y tanto ataque me recomendaba un librito que era como componer una canción la primera página casi me hace saltar las lágrimas en una página un hombre con muchos éxitos a la espalda decía lo importante de todo ese momento de arrebatamiento ese momento de desaparecer dentro ese momento de fusión total con la creatividad donde no importa ni la venta ni la portada ni el eco ni si funcionará ni si no funcionará si es más bonito o más feo esa especie de diálogo personal con la propia alma humana y con lo importante de las cosas ese diálogo que es el mayor misterio quizá que yo he vivido ahora entiendo por qué siempre todo lo que hice en mi vida ha estado rodeado de música en los viajes de exploración en los viajes de misterio en los museos del mundo en las ruinas arqueológicas en todos los programas que he hecho por qué estaba cierta música ahora empiezo a entenderlo amigos ahora empiezo a entenderlo en los viajes en los viajes en los viajes en los viajes Gracias por ver el video.